bueno amigos muy buenas bienvenidos un día más al canal que tal estáis y aquí estáis viendo la valoración de las estadísticas mejor dicho del mejor jugador del pez 2016 en equipo one vale ahí estáis viendo una valoración de 1.194 cristiano y bremen vive y pop valletta turet xavi anonso alba piqué cocieni alves casi ya rehus en el banquillo benzema di maría william lampodorki y nava eso es lo que tiene el muchachito este en su equipo comparado con el mío pues eso el mío es una puta patata y el suyo es pues eso el mejor no por así decirlo y bueno pues yo pensaba que el chaval este digo me va a dar una paliza futbolística que te cagas totalmente estáis viendo ahora mismo dos jugadas suyas y eso es lo que hace eso es lo que mayormente se dedica a hacer durante todo el partido meter un balonazo tanto a una banda oa otra para cristiano para day y centrar los balones recordar que ve y le está con flecha roja cristiano con flecha amarilla y braimovic con flecha roja vale prácticamente son imparables luego daros cuenta también que mi equipo no sé por qué yo también estaba nervioso obviamente digo hostia estoy jugando contra el contra un jugadorazo no y pues bueno pues luego pasan estas cosas también vas a despejar le cae a pospa y el balón entra por la escuadra no en tu portería es complicado no es complicado jugar contra un equipo así la verdad es que últimamente le estoy dando estoy ganando muchísimos partidos antes de este partido llevaba 30 partidos consecutivos ganados llevo 56 temporadas consecutivas en el en la división 1 y sigo de hecho sigo llevo cuatro victorias ahora mismo este partido fue antes de ayer y la verdad es que sigo y estoy muy contento este la verdad es que es un golazo no puedo decir otra cosa es un brazo y la imovic y de rabona golazo al primer palo o sea no puedo decir otra cosa pero es que fijaros en yaya turé es que es tiene un medio campo yaya turé popa bueno vosotros que los tendréis sabéis de lo que hablo luego mis jugadores normalmente de los partidos dan los pases bien en este partido no sé por qué ni los cabezazos los pases los controles todo iba un poco un poco mal y sus jugadores pues como vamos a ver hablamos de jugadores muy buenos que tienen muy buena tienen o sea y luego fijaros es que ya turé popa tienen muy buena anticipación del balón y bale es que yo te hice un vídeo comentando como era bale jugando yo me recogí un partido y es que realmente es así o sea y yo lo cogí cuando estaba con flecha en verde yo no sé cómo estará con flecha roja pero es increíble increíble de verdad es totalmente increíble cómo se maneja de bien o sea aparte de correr tiene un manejo del balón muy bueno vais a ver luego un poquito más adelante como menea aquí estáis viendo un gol al palo rebote a cavani por suerte mía igual porque la verdad es que esta primera parte me la comí con patatas otro más otro pase largo más del chico este que es ya luego lo veréis en la segunda parte la segunda parte mejora para mí bastante más y vais a ver que cada vez que mete un gol hace exactamente lo mismo otra vez mi defensa se la deja muerta y a placer para para ellos nos llaman dos goles de rechace para el amigo de verdad que me la estaba dando o sea fijaros que era imposible prácticamente dar un pase en condiciones porque todo mira a lo que me refiero es a esto y sabéis es increíble otro balonazo más es que os vais a cansar de verlo vamos a ver el chaval no es malo pero yo os digo y yo no digo que mi forma de jugar sea la mejor que luego me manda el mensaje el comentario diciendo es que parece que la única forma de jugar es tocando el balón no no pero con estos jugadores dios mío por favor estos jugadores que regateen un poco más que hagan más yo estaría todo rato haciendo movidas historias e intentando meter golazos yo que sé no sé que os digo de fríganas no sé y estaría intentando hacer más cosas o más pases más paredes más toque que tío joder ya te aturé poma xavi alonso cristiano bell y brainwish y el banquillo tiene a royce a benzema es que es increíble o sea esa y lo único que se dedica es mirar fijaros que pase va para atrás pero obviamente es imposible que yo le quita el balón y ahí vais a ver otra vez una jugada de gare de y que es pues eso es que no se le puede quitar el balón lleval parece messi o sea es que parece totalmente messi y la verdad es que aquí hace una muy buena jugada esto me refiero a esto me refiero que podría hacer este tipo de jugadas porque estos jugadores yo haría esto que está haciendo ahora mismo él yo haría esto intentaría meter ahí un golazo lo que pasa que al final se lo termino quitando no sé cómo lo veis vosotros amigos pero yo lo veo así luego daros cuenta un pase que le doy ahí facilito a william y la caga o sea el balón de repente se queda para mi jugador y la caga y bueno pues aquí en la segunda parte voy a empezar yo a tener no suerte sino mi recompensa de presionar bien él se sube un poco y aquí va a venir mi primer gol vale bueno mi segundo mejor dicho en condiciones y otra vez otra vez que pase y otra vez pase en profundidad para bale si no es para balear para cristiano yo veis esto yo no me tenía balonazos yo me tenía para siempre que yo tengo problemas amigos yo no me gusta meterme al lado yo me tengo un poquito balonazos muy pocos los métodos veis ahí ahora mismo es un ejemplo de ellos pero no porque lo mismo es que mi jugador no son para como ellos hay ya veis que me está intentando cazar por todos los medios el chico y ojo atención me parece que va a venir ahora otro balonazo más que ya metí esta segunda parte se tiró todo el rato igual aquí va a venir ahora un golazo por mi parte bastante exagerado pero bastante exagerado de verdad ahí veis primero deja roto ahí en busquets parecita por arriba y vaselina o sea esto esto es un auténtico golazo y él ya se empezó a mosquear y ahí veis otra vez más otro balonazo hizo los cambios que los hizo sólo lo tendrá para que salga los cambios solos normal que más le da que salga uno que otro y la verdad es que pues esta segunda parte no llegó a tirar ni una vez la puerta es decir luego lo veis al final del partido las estadísticas que las dejo un poco más las alargo un poquito más para que las veáis tira seis veces seis tiros a puerta y cinco goles o sea es que es con los jugadores que tiene es normal es normal que pues eso y la verdad es que hay partidos y hay días que te cabreas porque te toca un equipo así como este porque yo he jugado equipos mejores prácticamente que este que tiene a roben tiene a levandowski tiene a jazar yo juego equipos totalmente con esos jugadores totalmente y los he ganado los puntos porque es obviamente también vamos a ver por muy buenos jugadores que tengas si eres un banco no vas a meter goles sólo no sólo no se van a meter los goles estos jugadores tienes que tocar y jugar también bien no entonces los he ganado pero pero un equipo un jugador que juegue medio 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 en condiciones ahí estáis viendo que ahí metía el cuarto gol no sé por qué se me ha ido un poco la verdad pero bueno ahí era el pase de la muerte gol de cabana y que se tira en plancha y gol de cabana y aquí amigos voy a tener mi oportunidad para empatar el chaval ya lo estaba pasando mal en últimos minutos aquí tengo mi oportunidad y en vez de tirar o aguantar un poco más me he decidido pasar por cabana y y veis la que ha armado toma despeje de humer y bueno pues en fin amigo esto prácticamente está acabando el vídeo ya poco más que decir no simplemente que estoy un poco pues no cansado vosotros ya lo sabéis la mayoría de vosotros de de subir de hacer valopen y no quiero ser pesado pero habrá abierto más de 800 bolas ya y o sea solamente las doradas por por agente especial pero de las blancas habrá abierto otras 400 a otras 500 bolas y me ha tocado una negra que fue álex el central del milán entonces amigos ya terminas cansado de ver a toda la gente porque a mí me gusta ver las estadísticas y demás cada vez que juego contra alguien y gente que acaba de empezar a jugar que no tiene ni partido simulado porque muchos decís no es que tiene partido simulado juegan no no sin jugar ni un partido simulado habiendo jugado 7 8 partidos en online en divisiones y resulta que tiene un equipo nivel 5 pero el más tocho del mundo el más tocho del mundo es decir robert cristiano messi neymar agüero levantó y ya ya turé entonces estaría uno muy cansado amigos con nada simplemente deciros esto ha sido vídeo espero que os haya gustado este partido dejarlo comentario lo que queráis y nos vemos en el siguiente vídeo muchísimas gracias un saludo chao